Hola amigos, muy buenos días. Buenas, tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con Karim Mas. Hoy les voy a preparar un delicioso guacamole, a mi estilo. Y vamos a comenzar con los ingredientes, son muy pocos pero son muy ricos. Acá tengo cuatro aguacates, están maduritos pero no muy aguados. Tengo dos limones, acá voy a usar el innecesario. Cilantro al gusto, tres jitomates, yo no utilizo chile verde, utilizo habanero. Cebolla voy a utilizar tres rebanadas o cuatro, ahí sí depende del gusto de cada persona. Sal y un poco de aceite de oliva. Ahora, el aceite de oliva es opcional, si tú no le quieres agregar ya con el limón es suficiente. Le da un rico sabor el aceite. Vamos a comenzar a preparar nuestro delicioso guacamole. Ya le quitamos el hueso al aguacate. Le vamos a sacar de su cascarita. Le vamos a sacar. Está hermoso este aguacate. Yo no voy a hacer este, así sin chile porque mi niño come. Entonces el chile lo picó y lo dejo aparte. Y cada quien se sirve el tanto que quiere. Pero tú le puedes agregar chile verde. Y también es muy rico. Pero a mí me gusta con habanero. Es mi chile preferido, el habanero. Mientras quita de la casca del aguacate, ahorita regresamos. Con el cuchillo lo hacemos así los cortes. Si tú lo quieres hacer con el machacador de frijoles, también lo puedes hacer. A mí me gusta así. Luego le paso al tenedor. Porque es más rápido. Ahora con el tenedor le damos una machacadita así. Rápida. Aquí en comentarios, dime, ¿con qué lo acompañarías este delicioso guacamole? A mí me encanta agregárselo cuando hago carne asada y con pescado. Me gusta mucho. Yo casi con todo. Con unos huevitos estrellados. Bueno. Ahora sí, vamos a picar el jitomate. Ahorita regresamos. En este momento voy a agregar el jitomate o tomate, como tú le digas. Son tres piezas. Mezclo. También voy a agregar la cebolla. Es al gusto la cebolla, el tanto que tú quieras. Aquí tengo tres rebanadas. Agregamos también lo que es el cilantro. Ya está lavado. Y desinfectado. Mezclamos. Yo no le dejo la semilla del aguacate. Porque si te puedes dar cuenta, no le he puesto ni siquiera el limón y no se ha hecho negro. Pero si tú le quieres dejar la semilla del aguacate, se lo puedes dejar. Aquí lo revolvemos. Acá está mi chile habanero. Pero ese se lo puedo agregar acá. Pero como va a comer el niño, no lo voy a agregar. Lo vamos a dejar así. Voy a agregar limón. El limón es al gusto. Sigo exprimiendo el limón. Acá ya les puse uno entero. Un limón entero. Como tiene bastante jugo, es suficiente, creo. Ah, mira. Con mi mano todavía le saqué más jugo. Es limón sin semilla. Lo mezclamos. Le agregamos sal. La sal es al gusto también de cada persona. Lo mezclamos. Así ya lo podremos consumir. Pero si queremos, le podemos agregar un poquito de aceite. Y eso también evita que se te haga, que se te oscurezca y quede más cremoso. Esto así queda más cremosito. Es aceite de oliva. Ahora lo vamos a dejar ahí. Voy a dejar que repose un ratito. Para probarlo con las tostaditas. Y bien amigos, lo vamos a servir acá. Yo lo voy a servir en este pequeño bol. Y acá le voy a agregar un poco de chile. Lo dejé reposar para que agarrara más sabor. Vamos a poner un poco de chile. Este sí va a picar un poquito. Ahora sí. Lo vamos a probar. Está muy rico, eh. Te lo recomiendo hacer. Si a ti te gusta el picante como a mí. Ponle chile habanero. Pica más rico que el chile verde. A mí me gusta más con habanero. Acá lo tengo sin chile para mi pequeño. Yo voy a poner un poquito de sal porque le faltó un poco. Vamos a revolver acá. Está delicioso. Y bien amigos, eso ha sido todo. Espero y te guste como yo preparé a mi estilo, a mi guacamole. A mí me gusta este guacamole. Lo acompañamos ya sea con carnita asada o en este momento lo vamos a acompañar con un delicioso pescado. Que también te estaremos dejando aquí la receta. No sé cuál de los dos va a salir primero. Pero es muy fácil de preparar, como te digo. Y delicioso. Y sin más que decir, muchísimas gracias por todos los bellos mensajes que me dejan. Por siempre el apoyo. Les mando muchos besos. Bendiciones para ustedes y sus hermosas familias. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.